Oh, 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 calma, comienza Oh, 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 calma, comienza Oh, 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 calma, comienza DJ Pipita ¡Suscríbete al canal! Y tu carita es una locura La fruta que deseo Decirte que me muero por una sonrisa Y quiero darte una rosa Y después de ella mil cosas Eres linda, coqueta y hermosa Vete conmigo, no seas tramposa La playita, mamita Ahora despacito así te cita Mamita, con el movimiento Tú estás bien rica Mamita, ahora ya no estás solita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!